Hola mis queridos amigos. Bienvenidos a una nueva lección de español. Si no me conoces, yo soy Annie, una profe de español de Colombia. In this video we are going to talk about dating and love words in Spanish. Stay here to see more. This is a topic that some friends have asked me to do and I'm gonna try to give you very useful vocabulary that will help you in case you want to date with that special person that speaks Spanish. Please, before continuing, try to subscribe and give me a like to this video. This will help me to put more videos in the future. Thank you. Let's start with the basic questions and answers that you're gonna need to introduce yourself and to start knowing a new person. So, if you see that person in public, you will start like... Hola, mucho gusto. Me llamo. Soy. Muy bien. And a possible answer will be... Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerte. More about that person. So, you can ask... ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? This is a question really used when you want to know what that person do, not necessarily about the job. You can ask... ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué haces para divertirte? ¿Tienes novio o novia? ¿Tienes pareja? ¿Tienes novio o novia? Then, you will expect an answer like... No, I'm single. It means... No, estoy soltera o soltero. No, if you want to know what that person likes in someone, you can ask... ¿Qué te gusta en una persona? ¿Qué te gusta en una persona? What do you like in a person? So, the answer will be... If you get that same question, you can answer... ¿Me gusta una persona, una chica o un chico? ¿Qué es...? And then, you say a quality that you find interesting. Then, if you really, definitely, after talking to that person, want to go out with them, you can say... ¿Quieres salir conmigo? ¿Quieres salir conmigo? Do you want to go out with me? And then, another way to ask that is... ¿Te gustaría ir a...? ¿Te gustaría ir a...? ¿Cenar? ¿Tomar un café? ¿Bailar? Any activity that you find interesting to invite that person according to what she likes or he likes. Some ways to say to that person what you find attractive on her or him. Eres muy linda. Eres muy bonita. Eres tan bella. Eres muy guapo. Estás muy guapa hoy. Eres bonita. Por ejemplo, me gusta que eres tierno, me gusta que eres cariñoso o cariñosa, me gusta que eres divertido o divertida, me gusta que eres divertido o divertida, me gusta que eres divertido Por ejemplo, me gustan tus ojos, me gustan tus labios, me gustan tus manos, me gustan... I don't know, depending what you're trying to say. The other way is, me gusta, singular. In this way, me gusta tu cara, me gusta tu nariz, me gusta tu pelo, tu cabello, me gusta tu cuerpo. Or, if you just want to say everything, so you can say, me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, including personality and everything. How to say when you like to be with someone? So you can say things like, disfruto, I enjoy, disfruto estar contigo. Disfruto estar contigo. Me gusta estar contigo. Disfruto tu compañía. Disfruto tu compañía. Desfruto tu compañías. Potoba tu compañía. Me gustas. Me gustas mucho. Me gustas mucho Me agradas Me agradas es más cuando te gustas a alguien, pero no es tan fuerte. Me encantas Me encantas Y este es muy bueno. Me fascinas Es cuando te gustas realmente a esa persona. Me fascinas There are some ways to say I love you in Spanish. Te amo Te amo There's another way. Te amo mucho Te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Te extraño I miss you Te extraño Te pienso I think about you Te pienso And the last one I'm in love with you Estoy enamorado O enamorada De ti I recommend to you to listen some Spanish music where you're gonna find lots of vocabulary and ways to say how you love someone or you like someone or some phrases that you could use to say to that special person. Eres el amor de mi vida You are the love of my life Eres el amor de mi vida Eres mi media naranja Eres mi media naranja Eres importante para mí Eres especial para mí And this one Estoy loco por ti Estoy loco o loca por ti I'm crazy about you Estoy loca por ti In Spanish we also have nice words to refer to that special person. Examples Mi amor Mi amor Mi amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Cariño 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 Dulce Dulce Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida There are some showing affection vocabulary, abrazos is to hug and the verb here is abrazar, abrazar, besos, kisses, besos, the verb here is besar, to kiss, besar, there are some phrases you can use. Besos y abrazos para ti. Te mando, I send you, te mando besos. Muchos abrazos, many hearts. Expressions you can use in case you need to apologize with that person. So, we have, lo siento, mi amor, lo siento. Perdóname, forgive me, perdóname. ¿Puedes perdonarme? ¿Puedes perdonarme? O, ¿me perdonas, por favor? ¿Me perdonas, por favor? And the last one. No lo vuelvo a hacer. I will be a good boy or a good girl. No lo vuelvo a hacer. Eso fue todo por hoy. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video and I hope the information is useful for you in case you want to take that first step with that nice person that speaks Spanish. Remember, I'm a Spanish tutor. Just in case you want to book a lesson, let me know. And I send you to besos y abrazos. Chao, muchas gracias. Cuídense. Nos vemos en la próxima lección. Chao. Chao.